Se oye una plena, una hermosa plena, son los coquíes en una noche serena Plena, una hermosa plena, son los coquíes en una noche serena Hoy yo me levanto al son de la bomba en plena, siento el embrujo de un aroma de azucena Los pajaritos hacen un coro bonito, bailan las flores una plena de ramito Y allá a lo lejos se divisan los palmares, donde el cielo se inclina y pesa los mares Y a mi me arrullan cual cántico de sirena, de unos coquíes que están bailando plena Plena, una hermosa plena, son los coquíes en una noche serena Se oye una plena, una hermosa plena, son los coquíes en una noche serena Es que yo estoy, honrando nuestra cultura, es que yo estoy Porque tiene sabrosura, es que yo estoy Cantándole a Puerto Rico, es que yo estoy Mi cantar yo le dedico, es que yo estoy Estoy enamorado de mi Puerto Rico De su bandera Estoy enamorado de mi Puerto Rico De sus ríos y montañas Estoy enamorado de mi Puerto Rico Sus palmares y sus flores Estoy enamorado de mi Puerto Rico Y de sus lindas mujeres Yo estoy enamorado de mi Puerto Rico Yo estoy enamorado de mi Puerto Rico Yo estoy enamorado de mi Puerto Rico Que linda es La patria donde nací Que linda es La canción de mi coquí Que linda es Que linda es su cultura Que linda es La poesía y su negrura Que linda es La herencia de Juan Boria Que linda es Pero que linda su historia Que linda es Linda, linda, linda es Que linda es De pardo a maya pues Estoy enamorado de mi Puerto Rico Estoy enamorado de mi Puerto Rico Estoy enamorado de mi Puerto Rico Estoy enamorado Pena, una hermosa pena, son los copines de una noche serena Soy una pena, una hermosa pena, son los copines de una noche serena